Abrimos esta edición hablando de economía. El máximo planificador de China a la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma ha señalado que el país debería acelerar el ritmo de reducción de la capacidad en sus sobrecalentados sectores del acero y el carbón. El planificador económico confía en que se logrará alcanzar la meta oficial fijada para la inflación al consumidor. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma señaló el martes que se está ejerciendo presión en las autoridades para que cumplan con los objetivos anuales a pesar de las preocupaciones de que las reducciones pudieran afectar el crecimiento. China se ha comprometido con reducir para este año la producción de acero en 45 millones de toneladas y de carbón en 250 millones de toneladas, al tiempo que está tratando de rejuvenecer estas dos industrias afectadas por una baja demanda y un excesivo y masivo suministro. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma informó que la reducción en la producción de acero en estos primeros siete meses del año representó casi un 47% de la meta fijada, mientras que la reducción en la capacidad de producción del carbón fue de un 38% de la meta establecida. Mientras tanto, el gobierno ha señalado que confía en que se alcanzará el 3% del objetivo oficial de inflación para este año. También agregó que un descenso en el índice de precios al productor en China aliviará el entorno económico en la segunda mitad del año. CCTV en Español.